¡Lunes de TAG! Hola a todos y bienvenidos a Sandra Cines Art Hoy es lunes de TAG y hoy les traigo el TAG de que llevo en mi bolso Se asomó un vecino Si no se han visto la versión cómica de este vídeo les voy a dejar el enlace en la cajita de información Pero hoy les traigo la versión seria Este bolso, los que me siguen de hace tiempo estarán aburridos de verlo porque es uno de los que más utilizo Me gusta mucho el color, se combina fácilmente, tiene un tamaño perfecto, ni muy chiquito ni muy grande Y me sucede una cosa curiosa con este bolso que a pesar de que lo he usado muchísimo no me he cansado de él Y otra cosa que amo de este bolso es el corte que tiene ¡Ay que bonito! Me encanta, me encanta, me encanta Bueno pero ya vamos a ver lo que trae dentro Para los que hacemos vídeos obviamente no puede faltar en el bolso la camarita Esta me la compré hace poquito porque siempre me llevaba la camarota esta con la que estoy filmando ahora que es más grande Y pesa muchísimo hasta que me decidí invertir en una camarita un poquito más chiquita pero que también tiene muy muy buena imagen Bueno de hecho esta es una de las camaritas que más usan los youtubers, los vloggers, los que bloguean También tengo unos lentes de sol que últimamente estoy usando estos Este se los estuve sacando hace poquito en el videíto de abriendo la cajita de Too Faced Porque me llegaron con los bronceadores Y yo tengo lentes de sol, lo mismo en la cartira, que en el auto, que en el bolso del gimnasio Porque es muy importante como mismo protegemos la piel También debemos proteger de los rayos ultravioleta los ojitos Y la forma de hacerlo es utilizando un buen par de lentes Cuando se compren un par de lentes de sol, fíjense en la etiqueta que ahí siempre dice si tiene protección a los rayos ultravioleta ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Les va a dar risa esto, pero se los voy a mostrar Esto es como una especie de abriguito Porque aquí en Miami pasa una cosa curiosa Que sales a la calle y te estás muriendo del calor Pero entras a un restaurante o cualquier local Siempre tienen el aire acondicionado a full Y terminas teniendo tremendo frío Y por aquí tengo también esta bella bolsita dorada Me encanta el dorado Bueno, déjenme empezar diciendo que me encanta esta bolsita Porque como aquí es transparente, enseguida la miras y sabes lo que llevas Y vas directo a coger lo que necesitas Y en esta bolsita lo que casi siempre llevo fijo es los polvitos de Mary Kay Y me gusta llevármelos porque cuando me siento la cara así muy brillosa o estoy sudada Pues con este pincel, esta brocha, la Kabuki Es bien chiquitica y no ocupa casi espacio Por eso es que la llevo aquí Tomo un poquito de polvo, me retoco la zona T Y enseguida me deja ese aspecto así reposado Y me llevo también este bronceador Que es lo otro que a veces siento que necesito retocar Y como también trae un espejito Es perfecto porque así Si me tengo que retocar también el labial o cualquier cosa vaya a ser Ya tengo el espejito aquí a mano Y por eso es que llevo aquí otro pincelito Porque me sirve para retocar el bronceador Que en realidad el bronceador Si te lo pones así encima de los cachetes Te sirve también como rubor Ok, ahora está un poquito exagerado eh Porque no necesitaba retoque Pero a veces durante el día cuando sudamos y eso como que se desvanece Y me llevo esta brochita porque por el otro lado Tiene también un pincel para los ojos Y con este a veces me gusta retocar la cuenca con el mismo bronceador A veces con este simple paso Ya hace la diferencia Y en el otro compartimiento llevo una limita Ay, porque yo siento que a veces se nos parte un pedacito de la uña Y es tan incómodo porque se empieza a enganchar en la ropa Y muchas veces hasta te rompe la ropa Entonces por eso es que siempre me llevo una limita Que más, que más, que más, que más Me llevo también un labial Y me gusta este porque como es un color nude Les voy a mostrar ahora Que este me lo regaló una amiguita Es una belleza este color Es un nude rosita Se lo voy a mostrar Miren que bonito Y este es el que tengo fijo ahí Porque siento que es un color Que sin importar el maquillaje que lleves O la ropa que lleves O la ocasión El horario que sea Si se te cae el labial que ya tenías puesto Este siempre va a combinar Y te va a sacar de ese apuro Y ya por último Una cremita Que esta nos la regalaron en un evento Y como es un potecito así chiquitico Cabe perfectamente ahí Porque a veces yo siento que uno va al baño Y se lava las manos O en algunos momentos del día Tiene las manos muy resecas Y las manos también hay que cuidarlas Entonces tener así una cremita Hidratante Es bien útil Otra cosa que llevo en este bolso Es otro bolso Es un bolsito más pequeño Y este es para esos momentos En que tengo que salir apurada Aquí si están las cosas imprescindibles De hecho muchas veces salgo con solo este bolsito Cuando tengo que ir al supermercado A hacer alguna compra O no sé Salir así de pronto Que no necesito la cámara Y las otras cosas que ya ven Que van en el bolso grande Este es el que me llevo Porque además es súper cómodo Es negro Pega con todo Y de verdad contiene lo más necesario De hecho aquí están las llaves de la casa Que además miren el llavero que cómico Es una linternita Y miren como alumbra Alumbra cantidad A mi siempre se me están cayendo las cosas Sobre todo en el auto Yo no sé Todo va a parar debajo del asiento Con la lucecita Encuentro enseguida lo que estoy buscando Aquí están las llaves de la casa Obviamente también están las llaves del auto Obviamente no puede faltar el celular Y el cable del celular Porque óyeme Qué rápido se le acaba la carga al celular Yo no sé por qué Porque yo casi no lo uso Tiquitín Llevo también aquí un espejito ¿Quién es la más bella de todas las bellas? Y aquí no llevo labial Lo que llevo es un bálsamo Pero con color Y a veces durante el día Cuando siento que necesito tratar los labios Este me lo llevo hasta para el gimnasio Tiquitín Le doy unos toquecitos ¿Ven que queda un poquito rosado? Me cambió el tono al labial que ya traía Jeje Con perfumito Porque a veces necesitamos resaltar nuestro olor natural ¿Qué más hay por aquí? Una toallita sanitaria Eso no puede faltar ¿Qué más? ¿Qué más? Obviamente En este bolsito de imprescindible está la licencia de conducir Miren esta foto Ay, por Dios santo Tenía una cara ese día Ay, qué cómica ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, tengo también las tarjetas de presentación Que me las hizo mi titi Miren qué lindas Estas son útiles porque a veces uno conoce a alguien por ahí Y pues ahí le dejas tus datos Y dos tarjetitas de crédito Por si se nos ocurre comprarnos algo A mí no me gusta andar con dinero en efectivo Yo siempre ando con tarjetas y ya está De hecho, no llevo nada de dinero en efectivo hoy aquí ¿Y esto qué es? Esto debe ser un recibo de algo Shinjuaye ¿Y qué más hay por aquí? Ah, esto Esto está buenísimo Una presillita para el pelo Nosotros le decimos a esto presilla Y me las llevo siempre así Unas liguitas enganchadas a la presilla Al ganchito de pelo Porque a veces nos molesta un poco el cerquillo La pollina Capulco, Pepe Y pues si tienes esto en la bolsa Fácilmente te lo recoge Y con las liguitas lo mismo Si hace mucho calor Y necesitas recogerte pelo Hacerte una trenza Lo que sea Tiquitín Son bien prácticas Takata Y ya está Y como son negritas y así finitas Igual cualquier outfit lleves Combinan Bueno y esto era lo que llevaba el bolsito De los imprescindibles Y ya lo otro que va quedando en la cartera grande Es el monedero Que este no es un imprescindible Porque como ya vieron En el otro chiquitico llevo dos tarjetas de crédito La licencia de conducir Que digamos son las cosas más importantes Esto lo que tiene son más tarjetas de crédito No les voy a estar mostrando Porque en definitiva No hay nada útil aquí adentro Pero son tarjetas de crédito de tiendas y eso Y aquí en la parte de atrás tengo más tarjetas de presentación Como las otras que les mostré Y allá en el fondo ya lo que va quedando es un lapicero Que este también parece que no Pero resulta útil llevar uno en la cartera Miren el otro día fui a mandar un paquetico Por el correo Y todos los lapiceros que había en el lugar Estaban malísimos No escribían Y menos mal que yo llevaba este Estoy revisando los bolsillos A ver si queda algo más Ah miren esto está bueno Se los acerco ahí para que vean bien Esto es un adaptador Que parece una bobería pero no lo es Súper útil De hecho este es nuevo Pero tengo uno en cada lugar En el bolso del gimnasio Uno fijo en el auto Los tengo regados por todas partes Y les decía que es útil Porque nosotros los que usamos iPhone A veces se nos descarga el celular Y no podemos estarle pidiendo el cargador a cualquiera Tiene que ser otra persona que también tenga iPhone Y que tenga incluso tu mismo modelo Sin embargo con este adaptador Lo voy a abrir para que vean Lo que hace es que adapta El muy común mini USB Al USB que usa el iPhone Que lo tengo puesto aquí en uno de estos bolsillitos Esto es otra cosa que me gusta mucho de esta cartera Es que está llena de bolsillos ¿Ven? Bolsillos por aquí, bolsillos por aquí Un zíper por aquí Un zíper aquí adelante Ya se acabó lo que se daba Lo otro que ven ahí que va quedando Son más tarjetas de presentación La que más tarjetas de presentación carga A ver en este otro bolsillo Yo pensé que iba a haber más tarjetas de presentación Pero no, aquí está la toallita sanitaria Que eso siempre también lo tengo fijo en todos los bolsos Ay, ¿y esto qué es? Son las etiquetas de la cartera Yo no sé qué hace eso todavía ahí adentro Y esto debe ser otro recibo Ah, este es el recibo del paquetico que envié el otro día Que lo envié a Chile La ganadora fue de Chile ¿Y qué más? Ya, no hay más nada Vamos a ver si el zíper delante hay algo No, está pelado, está vacío Bueno, está aquí el tag de hoy Yo creo que estuvo mejor el tag cómico, ¿no es verdad? Que les voy a estar dejando el enlace en la cajita de información Por si se lo perdieron Déjenme dicho en los comentarios si hay alguna cosa que ustedes lleven en su bolso y que yo no llevo en el mío Y que ustedes crean que es imprescindible llevar Miren, por ejemplo, yo me di cuenta ahora que no llevaba audífonos Porque la verdad es que los audífonos los tengo fijos puestos aquí en la computadora que es donde yo edito Pero sí sé que mucha gente son fanáticas a llevarse los audífonos del celular Porque usan mucho los audífonos cuando están en la calle Ah, antes que se me olvide Abrí una nueva sesión en el canal, una nueva temporada que se llama Vlomingos Que van a hacer vlogs de domingo Y ya ayer les subió el primero Así que les dejo también el enlace en la cajita de información a ese video por si se lo perdieron También van a encontrar los enlaces a mis redes sociales Para que pasen a hacerme la visita por ahí a Facebook, Twitter, Instagram, Snapshot Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho Para que no se pierdan los videitos nuevos que voy subiendo Es bien fácil, solo tienen que darle click al botoncito que dice suscribirse Yo creo que ya en el video de hoy les pedí demasiadas cosas ¿Se van a acotar de hacer todo lo que les pedí? Pasar por mis redes sociales, suscribirse, abrir la cajita de información Y revisar los enlaces que les voy a dejar allí Y dejadme el comentario con el imprescindible que llevan en su cartera Y que yo no llevo en la mía Un besito bien grande y nos vemos en el próximo ¡Hasta la próxima!